El escenario de la reina Anabel II 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 Y empecemos a hablar con gusto. Ya va acá, todo se acaba. Gracias, gracias, gracias. Aquí tenemos a todos los voladores que van a participar. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cuántos años sin vernos? No, mucho. Hace un año volamos. ¿De verdad? Está bueno, que Dios les bendiga y que todo salga bien. Muchas gracias. ¡No, lo traen de aquí! ¡No, lo traen! ¡No, lo traen de aquí! Esperamos que todos salgan muy bien, para el gusto de la gente. Sí, señor, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me darán las fotos, por favor? Claro, me darán las fotos aquí. ¡Sí, por favor! 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 Una foto, por favor. Por un ancho de las flores, en esta edición de la feria, para la cual se han preparado mucha gente para regalarles un poco de nuestros tesoros que tenemos en este pueblo mágico. Un aplauso. A licenciado Párroco, José Gustavo Corona. Y desde luego a toda la comitiva que integra este contingente a los... Sí, reunión en la feria de las flores es una experiencia inevitable, fue un año lleno de emociones, satisfacción y risa. En valorar este sueño, me hizo placer como persona, madurar y aprender a valorar cada detalle. Y ahora Anabel II, la hija, segunda generación, quien va a asumir el trono como reina de las flores. Un fuerte aplauso para recibirla. Para Anabel II, vamos a pedirle al presidente municipal, Gabriel Alvarez, autoridades... Colocadas a las autoridades municipales, los compañeros de los medios de comunicación, tomando la mejor fotografía, para que en unos momentos más seguramente los medios electrónicos, distintos medios de comunicación, será una de las noticias principales. Un fuerte aplauso, tenemos nueva reina, reina de las flores, Anabel II, en esta edición de la feria. La feria, una de las ferias más concurridas de toda la Sierra Norte, una de las ferias más reconocidas en todo el estado de Puebla. La feria de las flores de Huautzinango, la primera como pueblo mágico. Un fuerte aplauso, porque en la gente que está aquí, concentrada, preside la magia de este pueblo hermoso. Estuvieron posando, estuvieron posando para estas mejores fotografías de los medios de comunicación. Los representantes de Medio, Gabriel Alvarado Lorenzo y Liliana II. Desde este momento y, por supuesto, hasta el próximo año, ella tendrá muchas actividades, no solamente a lo largo de esta feria de las flores, sino más allá. En esta coronación, son las gradas de concreto, de cemento. Lugare la arenita en el margen del río Translúcido. Eres una muralla mágica, llena de cultura y tradición. Oh, Huautzinango, tu magia se revela en tu historia, en tu cultura, en tu pueblo, en tu diversidad, en tu divino origen. Tu pueblo, Meshita, y Totonaco, tiene un pasado mítico, legendario. Tlantecati, Tlantecati, hablaste rectamente y expresaste sentimientos. Oh, cantor de Pochina. Tlantecati, ¿cuántos años han pasado, desde que tu gente llena por favor, de señor a señal, para sentarse en la comarca, al pie del santo al pepe, que con tu madre, señor se te escude? Tlantecati, poeta y tlantecati de Pochinaño, responde a Nago Cati. Tú, señor Cuatro Viento, Nago Cati, señor de Pochinaño, ganaste la batalla, elegiste la ciudad, construiste sus palacios y jardines. El guerrero águila infundó su lanza, que el guerrero tigre se apreste a la batalla. El águila quinazcle con sangre tiene acercado el rostro, adornada estado pluma en Pochinaño, en lugar de nuestro origen. La mazorca, el divino tierra, ya el sol prosigue la guerra. Que dancen tus guerreros en honor a Tlote en Aguaque. El dueño del ser cae en punto. Que el sonido del teponazcle llame la guerra. ¡Dancen! ¡Dancen! Que el fuego nuevo trae consigo la esperanza. Cantemos ahora, ahora digamos cantos, en medio de la florida luz del sol. Pero amigos, ¿quiénes son? Yo los encuentro donde los busco. Allá tal cual junto a los tambores. Con combates se hace la guerra. O tú, Cochinantecat. Vecinos de Cochinanco. Hombre serrano. Hombre guerrero. Ven, ven a mí. O tú, Cochinantecat. Vecinos de existen. Vecinos de Cochinante. Todi interestreme. Veren, ven a mí. Vecinos de Cochinante. Vi. ¡Gracias! 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 tus princesas para la danza de contento, aquí en Huachinaldo. Suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 Guauchinango tuvo una historia épica, grandiosa, legendaria. Fueron famosos sus palacios y jardines, la belleza de sus mujeres y la fama de sus hombres laberiosos y guerreros. En 1927, con la llegada de los españoles a la comarca, a la famosa y enorme ciudad amurallada de Guauchinango, el lugar era tan próspero que fue encomendado a un conquistador, a Juan de Jasso. Posteriormente, a Alonso de Villanueva. Y por último, a Catalina de Peralta, la elegante y hermosa cacica de Guauchinango que exigió el tributo a los pueblos originarios a cambio de la conversión. El pueblo redento de Guauchinango, después de siglos de vivir bajo la género de la antigua religión mesoamericana, fue expuesto a la evangelización cristiana a cargo de los frailes agustinos, la última orden de misioneros llegados a la península ibérica. Los crinistas noohispanos de la orden dicen que primero vino Faijón Bautista de Moya, quien aprendía el náhuatl y el totonaco, pero cantaba la misa en latín. Y allí, en el lugar del templo mayor, derrumbó el gran tocali para edificar con sus piedras el templo y convento Agustín, en advocación de la Virgen de la Asunción. Cuentó la leyenda que un día llevaron al convento un grupo de cansados arrieros. Llevaban su carga al lomo de mola, pidieron posada, y en el atio se les dio de comer y de beber. Allí pernozcaron por una noche bajo el cobijo del pórtico del gran convento. Al otro día muy temprano, al alba, los arrieros emprendieron su marcha. Se fueron presurosos, olvidando una apreciada caja del tamaño del cuerpo de un hombre. ¿Qué contendrá esa caja?, se preguntó el gran Juan Bautista de Moya. Pasaron los días y los meses, y nadie reclamó la caja. Los frailes angustiados se dispusieron a abrirla, temiendo que en su interior hubiera mercaderías que se pudieran echar a perder. Grande fue la sorpresa. Al abrir aquel embalaje, encontraron la figura de Cristo muerto. La imagen del Señor en su santo entierro. El futuro patrón del pueblo. Los frailes se hincaron llorosos y no le ocultaron la bella imagen traída desde lejos. Desde ese tiempo se remontó el culto a la venerada imagen. Se le colocó en el altar mayor, se le dirigió su santuario, y se instituyó su fiesta titular en el tercer viernes de cuaresma. Desde ese momento, cientos y cientos de hombres y mujeres lo veneran, y lo llevan por la ciudad pidiendo su protección. El futuro patrón del pueblo. El futuro patrón del pueblo. El futuro patrón del pueblo. ¡Gracias! 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 plastinÉxica Conchunemigo young Nolan ya alluvient bajando los hombres fadal y la danza mágica de voladores esas hades convertidas en hombres al sol de la plaita y el tambo Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!